Harris, mis amigos, se está quedando con los votos republicanos. Harris le está quitando a Trump una enorme cantidad de votantes de este sector. Empecemos un poco por lo básico. Lo que está sucediendo, mis amigos, es que a pesar de que muchos puedan pensar, Donald Trump no tiene asegurado todo el apoyo republicano. Así de sencillo. Donald Trump está con problemas internos. En las últimas semanas, varias encuestas nos han mostrado que hay un 9% de los votantes republicanos que planean votar por la demócrata Kamala Harris en estas elecciones 2024. Hablamos de un aumento significativo, por lo menos desde la última vez que vimos las encuestas. Hay encuestas recientes por parte del New York Times, del Siena College, encuestas publicadas en esta misma semana que usted puede encontrar en Twitter o en cualquier otra red social que han sido hasta transmitidas por televisión. Y hablamos de un 9% de los votantes que se identifican como republicanos y que prefieren votar por Kamala Harris antes que por Donald Trump. Hablamos de un casi uno de cada 10 republicanos. Imagino que si ves de este modo, piensas que esto tal vez no serán cosa, ¿no? Pero déjame decirte que en una carrera tan cerrada, tan reñida como la que se avecina, perder este porcentaje del electorado podría significar una diferencia entre un ganador y un perdedor. Para que te hagas una idea bastante clara, Donald Trump aún tiene el apoyo del 91% de los votantes republicanos, ¿no? Pongamos este contexto. Lo cual, pues obviamente no es despreciable, ¿no? Pero aquí está el problema. Kamala Harris tiene el apoyo del 96% de demócratas. Y de esos demócratas, solo un 3% podría considerar votar por Trump. Entonces, aunque parezca que Trump tiene una mayoría republicana, este 9% de deserción es preocupante, ¿no? Especialmente porque hay más factores en juego. O sea, no solo se trata de números, sino también de los estados donde esto está ocurriendo. Pero ya vamos a llegar a eso. ¿Qué es lo que está haciendo que estos republicanos, de repente, ahora decidan apoyar a Kamala Harris? Bueno, para esto hay varias razones. Una de las principales es que algunas figuras importantes dentro del partido republicano ya no ven a Trump como el líder que quieren seguir, ¿no? Hay muchos ejemplos concretos. Bueno, seguramente te va a sonar uno de estos nombres. Para empezar, tenemos a Liz Cheney, la ex congresista republicana que se ha vuelto una de las voces más críticas contra Donald Trump. Cheney ha estado en desacuerdo con Trump, yo creo que desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Especialmente después de los eventos del 6 de enero y el asalto al Capitolio. Entonces, yo creo que no es una sorpresa, ¿no? Que está apoyando a Kamala Harris. Pero su postura es muy simbólica. O sea, estamos hablando de un quiebre dentro del partido. Ojo con esto. Que apoya a Kamala Harris no significa que debe ser republicana, ¿no? Hay cientos de republicanos que siguen siendo republicanos, o sea, no se han convertido en demócratas, pero que prefieren apoyar a Kamala Harris que a Donald Trump. Así de sencillo. Luego tenemos una bastante interesante, que es la hija de Clayton Conway, ¿no? Es de las cosas más interesantes porque recordemos que es la hija de una de las asesoras más cercanas a Trump durante lo que fue el tiempo en la Casa Blanca, ¿no? Pero dentro de su familia, al parecer, hay problemas porque su hija, que es una activista, ha decidido tomar un rumbo completamente diferente. Oficialmente ha hecho público su apoyo a Kamala Harris, lo cual, mis amigos, es un reflejo bastante claro de que esta nueva generación de votantes no están viendo a Donald Trump como el líder que necesitan. Luego tenemos a alguien que también ha causado mucho revuelo en su momento, y es la hija de Rudy Giuliani. Yo creo que este nombre probablemente no te lo esperabas, porque recordemos que Giuliani fue uno de los aliados más cercanos de Donald Trump durante su presidencia, y uno de sus defensores más fieles. Pero bueno, resulta que su propia hija ha decidido no apoyar a Trump, y en su lugar va a apoyar a Kamala Harris. Y bueno, el mes pasado también, 100 exfuncionarios republicanos, de diferentes administraciones, también anunciaron públicamente que respaldarán a Kamala Harris en estas próximas elecciones. Entonces, mis amigos, esto ya no es solo una tendencia, es un éxodo. Pasemos ahora a otro grupo muy importante que también podría definir las elecciones, ¿no? Y son los votantes de Nicky Holley. Para quienes no lo sepan, ella fue una de las candidatas más fuertes en las primarias republicanas, ¿no? Aunque no ganó, su base de apoyo era bastante considerable. Y ahora estos votantes son clave para que Donald Trump pueda consolidar su victoria. Pero aquí está el problema. Un 36% de los votantes de Nicky Holley han dicho que votarán por Kamala Harris en lugar de Donald Trump. Señores, un golpe enorme para el trumpismo. Si comparamos con lo que pasó en las elecciones anteriores, Donald Trump ganó el apoyo del 59% de los votantes de Nicky Holley frente a un 28% de Joe Biden. Pero si metemos ahora a Kamala Harris en la ecuación, Donald Trump ha perdido un 22% de apoyo entre estos votantes. Una caída significativa. Una caída que podría traducirse en millones de votos perdidos. Y bueno, ¿qué significa esto en la práctica? Si estos votantes de Nicky Holley no apoyan a Trump en estados claves, es donde podríamos ver un cambio radical en el mapa electoral. Hablamos de Florida, Texas, Pennsylvania, Georgia y otros estados muy importantes, ¿no? Que podrían ser decisivos. Si Donald Trump no logra reconquistar a estos votantes en estos estados, la elección podría inclinarse fácilmente hacia Kamala Harris. Hablamos un poquito de estos estados, ¿no? Porque son los estados péndulos, los swing states. Son esos lugares donde una pequeña cantidad de votos pueden llegar a definir el resultado. Entonces, estos estados son tan cruciales para cualquier elección presidencial. Lógicamente, Donald Trump y Kamala Harris lo saben mejor que nadie. Recordemos que en el año 2016, una de las razones por las cuales Donald Trump ganó fue porque pudo asegurar esos votos decisivos en estados como lo es Florida, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan. Pero ahora, ¿qué va a pasar si es que pierde parte de esta base en esos estados? Tan solo imagínate el siguiente panorama. Donald Trump pierde un 9% del apoyo republicano en estados como lo es Texas o Florida. O peor aún, no logra recuperar a los votantes de Nikki Haley en estados claves como lo es Georgia o Arizona. Señores, esto podría ser catastrófico para su campaña. Si bien algunos estados como California o como Alabama no cambiarán mucho en el resultado final, los swing states son otra historia. Por ejemplo, en Florida, el margen de victoria en elecciones pasadas fue muy estrecho. Si esos votantes republicanos que ahora están apoyando a Kamala Harris no regresan al bando de Trump. Mis amigos, podría haber un cambio en el estado. Lo mismo pasa en Georgia, lo mismo pasa en Pensilvania, donde cada voto prácticamente cuenta el doble. Ni hablar de Wisconsin, Michigan o Nevada. Estados que podrían convertirse en verdaderos campos de batalla electorales si es que Donald Trump no logra consolidar su base. Así que amigos, para poder subir un poco lo que tenemos y lo que vemos, es una división importante dentro del partido republicano. Con un 9% de votantes republicanos que ya no apoyan a Trump. Donde vemos figuras influyentes dentro del partido que ahora dan su respaldo a Kamala Harris. Yo creo que las cosas no pintan nada bien para el expresidente. A esto sumemos la pérdida de apoyo entre los votantes de Nicky Haley. Este panorama se vuelve cada vez más complicado para él. Si las tendencias que estamos viendo se mantienen. Mis amigos, es posible que veamos una elección un poco más que reñida en este año 2024. Pero claro, como siempre, las encuestas no lo son todo, ¿no? Y cualquier cosa puede pasar. Gracias. 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 Gracias.